Si supieras que mi piel no se puede estremecer al contacto de otro cuerpo entre mis brazos Si supieras como estoy destrozado el corazón, añorando las caricias de tus manos Sufrir callo en soledad sin saber a donde estas, extrañando la dulzura de tus labios Me atormento de saber que jamás vas a volver y mis ojos por el llanto se han mojado Ya no me queda más que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó Ya no me queda más que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó No me canso de pensar como pudo terminar ese amor que sentías a mi lado Y cansado de llorar no me lo puedo explicar como fue que de mi te has olvidado Esta inmensa soledad es difícil soportar, a tu lado me sentía muy amado Y al saber que de mi te has olvidado y al saber que ya no estás y que nunca volverás Me parece que estoy más enamorado Ya no me queda más que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó Ya no me queda más que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó Me parece que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó Ya no me queda más que un puñado de lágrimas Mi pobre corazón destrozado quedó ¡Sí!